Siguen las medidas de mejoramiento de EFE Valparaíso. Hace poco se anunció la implementación de pago digital con código QR y este lunes el gobierno regional y la entidad estatal firmaron un convenio de colaboración con el propósito de impulsar el desarrollo, fortalecimiento y expansión de la red ferroviaria regional. Para nosotros es fundamental, este convenio es muy importante, es un convenio de colaboración y trabajo conjunto. Con EFE estamos permanentemente en distintos encuentros, en distintos espacios hoy día. EFE también juega un rol muy importante en el desarrollo portuario hoy día. Tanto en el puerto Valparaíso como en el puerto San Antonio. Y yo le he dicho que yo tengo un sueño, tengo un anhelo, que es transformar el puerto terrestre de los Andes no solamente en un sitio de inspección, sino que también en un sitio de transferencia de carga. Y para eso el trabajo con EFE es estratégico, no es táctico. Y nuestra relación con EFE no es táctica, sino que es estratégica, porque compartimos una visión de región donde el tren se aleje estructurante del transporte público. Nos genera un marco de colaboración que, tal como decía el gobernador, ya estábamos trabajando hace bastante tiempo. Por un lado tiene que ver con los estudios de diagnóstico, para evaluar crecimiento de la red ferroviaria y de los servicios tanto de pasajeros como de carga. Y la idea a través de este convenio marco de colaboración es seguir profundizando en más estudios, por ejemplo, de generar más trenes de cercanía a distintas zonas que sabemos que están muy alejadas y que necesitan tener certeza en términos de un transporte seguro, sustentable, amigable con el medio ambiente. Este convenio se traduce principalmente en la elaboración de estudios estratégicos para ampliar el alcance de la red existente y la intermodalidad del sistema de transporte público, como también con el objetivo de aumentar la participación del modo ferroviario en el transporte de carga terrestre. Por medio de la firma formalizaron una cooperación que ya se mantenía previamente, tanto con los estudios de evaluación que se han desarrollado en el proyecto de prolongación de la línea ferrea desde Yaiyai hasta los Andes, al igual que los avances en la nueva extensión del metro hacia Quillota, La Cruz y La Calera. Nosotros con la empresa ferrocarril del Estado empezamos a trabajar desde el primer día, desde que llegamos al gobierno regional. Hemos acompañado a EFE en la presentación del estudio de impacto ambiental para la prolongación de la línea ferrea Lima-Chacalera. Hoy día estamos trabajando con ellos con un estudio que financia el gobierno regional para verificar la pertinencia a la prolongación de la línea Yaiyai-Los Andes con un tren de doble propósito, pasajeros de carga. Tenemos un proyecto piloto con el botón de pánico también con el que lo estamos implementando precisamente con EFE. Y la verdad que soy de aquellos, mi equipo es de aquellos que sostenemos de que los trenes son el eje estructurante del transporte público. Estamos en dos líneas de avance con el proceso, con el proyecto de extensión aquí en Yota Calera. Por un lado estamos en la tramitación ambiental. Vamos a estar ingresando, yo creo ya mañana, oficialmente la adenda al servicio de evaluación ambiental. También se está avanzando en empezar a desarrollar los diseños, la ingeniería de detalle. Ya se levantó una licitación y se recibieron siete ofertas de empresas especializadas, consultoras de ingeniería, tanto nacionales como internacional, para poder desarrollar el proceso de la ingeniería de detalle de este gran proyecto. Dentro de las otras líneas de trabajo que presenta el convenio, se encuentra la búsqueda de innovación y mayor tecnología que contribuyan a la mejora de calidad y eficacia del servicio de transporte. Además, se desarrollarán iniciativas para la conservación y puesta en valor del patrimonio ferroviario, profundizar en medidas vinculadas al turismo que resalten los territorios de la región y promover el uso del tren como un medio de transporte confiable.